Bien, estamos en el segmento de la comunidad, son las 8 horas 20 minutos, saludamos a esta hora de la mañana a William Murillo, el ex presidente ejecutivo de 1-800-Migrantes. Buenos días, señor Murillo, bienvenido a nuestro espacio de la comunidad. Buenos días, Yoponda, gracias por la invitación. Importante que la ciudadanía conozca precisamente, pues, cuál es la situación actual de los migrantes ecuatorianos que viven actualmente en los Estados Unidos. ¿Ha cambiado o mejorado quizás las condiciones de ellos actualmente? Bueno, eso es relativo, depende de las circunstancias personales de cada persona. Tiene mucho que ver su condición migratoria, su condición regular, su condición legal, el estatus migratorio. Entonces, personas que recién llegan es un poco complicado, ¿verdad? Personas que recién llegan y tienen documentos están en una mejor posición. Y personas que ya están un tiempo establecidos, entonces las situaciones son totalmente diferentes. Pero en términos generales, los ecuatorianos acá en el exterior, estamos mejor que nuestro país, hay que decirlo así, de esa forma. Porque no se vive esa inseguridad, esa violencia, esas situaciones de inestabilidad que están prácticamente poniendo al Ecuador en jaque. Y eso es una diferencia fundamental. Señor Murillo, ¿cuál es la función que está ejerciendo actualmente el 1-800-migrante, principalmente con aquellos ecuatorianos que lastimosamente están desaparecidos? Y principalmente el vínculo con sus familiares, por las condiciones de ellos como ilegales. Bueno, le quería hacer una aclaración. Nosotros no usamos el término ilegal porque es un derecho humano la migración. Entonces, no hay por qué criminalizarlo de esa manera. Ahora, nosotros, ¿qué hacemos? Tenemos que poner en perspectiva las cosas. Somos una oficina privada de asesoría legal que brindamos servicios a los ecuatorianos en el exterior. Y tenemos un programa pro bono de asesoría gratuita, voluntaria, en donde ayudamos precisamente a familias de desaparecidos, de niños extraviados, cuando se desaparecen en las fronteras o cuando tienen alguna condición de vulnerabilidad bien alta. Entonces, lo que nosotros hacemos es un trabajo voluntario. Nos gustaría ayudar más, pero lamentablemente no lo podemos hacer. En primer lugar, porque son recursos propios. Nosotros no recibimos dinero del Estado, ni de Estados Unidos, ni del Ecuador. Y el apoyo que hacemos es prácticamente social. Cuando nosotros trabajamos con familiares que están buscando a sus seres queridos que se han desaparecido, que han fallecido, depende mucho de las circunstancias que ellos estén sucediendo. Puede ser de que estén detenidos y no sepan dónde estén y piensan que están desaparecidos. Entonces, principalmente les ayudamos con el tema de las búsquedas de sus familiares en las cárceles o en los centros de detención. Y hay otras circunstancias en donde están secuestrados, por ejemplo. Les ayudamos a coordinar con autoridades. Y hay otras cuando ya realmente hay una situación de desaparición, en donde principalmente coordinamos con las familias, publicamos la información, hacemos llegar los datos a las autoridades, dependiendo de dónde estén en el país, y distribuimos la información para que de alguien que sepa algo, que nos diga. Ya que por lo general los cruces en las fronteras no lo hace una sola persona, lo hacen en grupos. Entonces, siempre hay alguien que nos dice, sí, yo crucé o supe qué pasó o saben qué es lo que sucedió y no tienen el corazón para decirle a sus familiares y le dicen a un tercero. Señor Murillo, es importante también conocer, si ustedes llevan quizás una data, de cuál es el porcentaje de los ecuatorianos que logran llegar sanos y salvos a los Estados Unidos y conseguir este denominado el sueño americano. Bueno, llegar a Estados Unidos no es el sueño americano. Sea mal interpretado con que hacer el cruce irregular y llegar a Estados Unidos es cumplir el sueño americano. Es totalmente otra cosa. El sueño americano es un estilo de vida en donde una persona que trabaja y sale adelante y puede decir que ha logrado éxito, depende de las circunstancias muy personales de definición de éxito, se puede decir, sí, esa persona alcanzó el sueño americano. Pero mientras tanto, llegar a Estados Unidos es haber alcanzado un punto importante para ingresar. Las estadísticas, por la naturaleza del viaje, no existen en, por decirle, X cantidad de personas llegaron a Estados Unidos y ese es un porcentaje de todos los viajeros del Ecuador. Le digo esto porque, por ejemplo, nosotros hemos visto que hay, en los últimos tres meses, 35 mil 510 ecuatorianos que han sido detenidos, expulsados y deportados desde las fronteras de Estados Unidos, pero ese es un número parcial. Porque, Yoconda, mire, ahí no cuentan, por ejemplo, el número de ecuatorianos que sí pudieron entrar por las fronteras y que no vamos a saber nunca cuántos son. Tampoco sabemos el número de personas que ingresaron con visa y se quedaron en Estados Unidos. Entonces, no existe realmente una estadística real del número de ecuatorianos que se quedan acá en Estados Unidos por la naturaleza del ingreso y del viaje. Señor Murillo, Pablisovsky, mi compañero de entrevistas y noticias, va a intervenir también porque tiene muchas inquietudes para usted. Pablisovsky, adelante. Claro. Señor Murillo, un gusto saludarlo. Pablisovsky, aquí en los estudios centrales de UCSG Noticias, usted nos mencionaba algo bastante importante y tiene que ver precisamente con la situación de inseguridad tanto narcodelictiva como política y económica en toda la región sudamericana y de manera más preocupante, pues, en nuestro país, el Ecuador. Se estaría hablando de una ola de inmigración. ¿Es esto verdadero? Pablisovsky, buenos días. Mire, mire, es lamentable decirlo, pero es así, es así. Los números no mienten. En los últimos tres meses del año anterior, comparado con este año, por ejemplo, no llegamos a 2.500 ecuatorianos detenidos, deportados o expulsados desde Estados Unidos el año anterior. ¿Y cómo es que nosotros tenemos ahora 25 mil? Más de 10 veces el número de ecuatorianos que han sido detenidos. Entonces, esta realidad, comparado, por ejemplo, con el 2020, en donde en todo el año 2020 existieron 12.500 más o menos, 12.500 ecuatorianos que fueron detenidos a lo largo del año, comparado con el año anterior, perdón, comparado con estos tres últimos meses, por ejemplo, ya llevemos más de 15.000 ecuatorianos. O sea que en tres meses 10 se superó lo que hubo en el año 2020. Entonces, si esto no es una ola migratoria, yo no sé qué es. Realmente nosotros hemos estado preocupados por las declaraciones que el señor canciller ha dicho, en donde han tratado de minimizar la situación de los ecuatorianos en las fronteras, comparándolo, por ejemplo, con la migración de otros países, que es mucho más grande. El canciller decía de que apenas es solamente un 3% del total de migrantes que está existiendo en la frontera entre Estados Unidos y Ecuador. Pero no se puede tener esa declaración, a sabiendas de que el número específico de ecuatorianos sigue creciendo exponencialmente cada mes. Y podría considerarse incluso que esta situación, este incremento exponencial que está existiendo, de las personas que han migrado efectivamente o que buscan migrar, también sería, quizás, de alguna manera, un caldo de cultivo para organizaciones de tráfico de personas que aprovechan la situación migratoria o de movilidad humana irregular a la cual algunos ciudadanos buscan acceder para tratar de escapar de la inseguridad y la incertidumbre, inclusive económica, que se está viviendo en el Ecuador. Cuando se han detectado estos casos, desde la perspectiva de la asesoría jurídica que ustedes llevan impulsando como 1 o 800 migrantes, ¿cuáles serían ciertas alternativas a las que podrían acceder en este caso los familiares? Depende de las circunstancias. Depende de si son víctimas o no, por ejemplo, de extorsiones. Depende si son víctimas o no de violencia familiar, de violencia contra la mujer, si es que han sido discriminados por su raza, si han sido discriminados por su religión. Entonces, ellos podrían, en este caso, aplicar para el asilo, para aplicar para el refugio. Pero hay una gran confusión en la sociedad ecuatoriana, en los migrantes, que piensan que llegan a Estados Unidos y aquí les abren las puertas y los reciben con aplausos y con flores. Y eso es totalmente falso. No existen fronteras abiertas en Estados Unidos. Y nosotros estamos mirando cómo en estos últimos días llegan dos y tres y cuatro aviones llenos de ecuatorianos deportados porque han sido engañados en la forma en que tienen que llegar a los Estados Unidos. Llegan, cruzan toda Colombia, cruzan toda Centroamérica, como sea llegan hasta la frontera de Estados Unidos y se entregan y piensan que ya llegaron y piensan que ya cumplieron. Y la verdad que no es así. El título 42 sigue en vigencia. El título 42, recordemos que, indica que toda persona que no califica el 42 y el 8, dice que los que no califican van a ser expulsados inmediatamente. Y eso está sucediendo. Ecuatorianos que dicen, vengo a Estados Unidos porque no tengo trabajo, no te van a dar asilo. Vengo a Estados Unidos porque quiero un mejor futuro para mis hijos, no te van a dar asilo. Entonces, esas circunstancias, hacen que las condiciones sean más difíciles. Y en cuanto a aquello, también hay algo importante, y esto previamente a darle paso nuevamente a mi compañera Yoconda, también existe como parte de esta percepción errónea que se puede tener sobre la situación migratoria actual hacia los Estados Unidos de América, también que cuando existe una administración de carácter demócrata, aparentemente las regulaciones migratorias podrían ser más flexibles que con un gobierno de corte republicano. Esa es una percepción que también se ha propagado comúnmente en la región sudamericana. ¿Qué tan cierto es esto? Muy cierto, muy cierto. Pero también hay que recordar de que durante la administración de George Bush hubo migración de todos los países de Centroamérica, incluyendo Ecuador, que durante el gobierno de Donald Trump también hubo migración, y el tema no es que existe un problema migratorio. Nosotros tenemos un problema mucho más de fondo en toda la región, un problema estructural de pobreza, de violencia, de extorsión, de criminalidad. Entonces, todo eso abona para que los distintos países, unos más, otros menos, tengan migración. En el Ecuador ha sido igual. Nosotros hemos notado en este año, por ejemplo, un gran flujo de ecuatorianos desde Guayaquil, desde las zonas costeras, desde la zona de la costa, y desde Quito. ¿Por qué? Grandes ciudades, grandes problemas, grandes situaciones de criminalidad, que ha provocado, por ejemplo, que en Ecuador, en Guayaquil principalmente, en Quito también hemos visto, se apliquen el tema de las famosas vacunas. Hay muchísimas personas que están aterradas y que dejan todo, cogen a su familia y se van, porque saben que, si es que no pagan ese dinero que les están exigiendo, los van a matar, los van a asesinar, los van a extorsionar, los van a secuestrar, como ya ha pasado con otras familias. Y hemos visto un aumento significativo de ecuatorianos, de ciudades específicas, de Quito, de Guayaquil y de otras provincias, que no son tradicionales en situaciones de migración, que están llegando, y ellos sí calificando para solicitar asilo, porque obviamente su vida está en peligro, y ese es uno de los requisitos para poder calificar a la protección internacional.